Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Stellar Blade Vais a darme un segundito Porque, vale, voy a quitarme el cable de los cascos Porque ya los tengo cargados, es que antes estaba jugando con ellos Eh, cargándose Y, eh, me los he hecho quitando Estoy recogiendo el cable, un segundito Porfa, please Porfa, please Vale Vamos a ver Donde los coloco A ver si aquí está bien Vale, eh, prosigamos Tenemos que averiguar, eh, después del capítulo anterior Contra el Jaggernaut Lo que parece que tenemos que hacer es averiguar de donde proviene el ruido aquel Que parece que, según Eh, Lily, decía, mátame Úndete, úndete Aquí está Pasas por aquí abajo De puta madre Y a ver esto Experiencia, vale Nada más Nada más Nada más Ah, odio a esta gente Venga, anda A chuparle un ratito Eh, hola Robotito Roboto ¡Hombre! ¡Hombre! Ya está No hay mucho aquí, ¿no? A ver, que revise bien Porfa Ya sé que es molesto a veces Voy a quitarme esto de en medio ¿No hay mucho aquí? Solo por esto Por el material polimérico Qué guapo Qué guapo el sonido de la música Cuando estás bajo el agua Olvídate por ahora de la puerta rota Vale, pues nada ¿Por qué no te gusta nadar? No lo sé Supongo que me hace pensar en mi nacimiento El agua de la tierra no suele estar contaminada No es muy buena para el cuerpo Solo de pensar en limpiar este dron me estresa No es fácil No es tan No es tan No es tan ¿Este contenedor? Tampoco Estas puertas ¡Eh! Lo sabía Digo, aquí va a haber algo Déjame subir No puedo ¡Ay! Hostia, que lío aquí, ¿eh? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, bajo este tren No Claro que voy a mirar un poco Claro que voy a mirar un poco más Claro que voy a mirar un poquito más Por supuesto Que miro un poquito más Claro que voy a mirar un poco más Eso es una lata Joder, me confundo con el círculo para bucear Y lo otro, tío A ver ¿No puedo acceder por algún otro lado? Por aquí abajo, ¿no? Ajá Eh Coño La tita No hay nada más No Bueno, sí, sí, sí Sí que hay Aquí Espérate, espérate Hostia, espérate ¿Me vas a decir que no llego? No te hundas Ahí, coño Hombre, ya tocaba vida Ya tocaba Que fuera de vida Pues parece que ya está Baja Baja No se escuchaba No me la No hay No hay ¿Por qué? ¿Cuántos puntos de habilidad tengo? Uno Me tengo que esperar a otro más Para este Me voy a sentar para recuperar vida Les dieron armas a los niños Un niño asustado se echó a llorar Al pobre se lo llevaron y nunca volvimos a verlo ¿Estamos acaso intentando pelear contra los monstruos? ¿O nos estamos convirtiendo en ellos? ¡Hostia! ¿Pero qué? ¡Logo! ¡Aquí! No, no tiene pinta, ¿no? ¡Se derrumba! ¡Tip, corre! ¡A correr! ¡A correr! ¡La madre que me parió! ¡Aquí va, esquiva! ¡Uy, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Uy, no me ha dado ni una! ¡Soy un puto crack! ¡Qué pobrecilla! ¡Se está pegando en unos porrazos! ¡Hermano, se está pegando una hostia! ¡La pobre! Bueno, me gustan los desafíos Sí, bueno Chavales, siempre hay que mirar hacia atrás, ¿eh? Siempre hay que mirar para atrás Por si hay algo, tío ¡Mierda! ¡Oh, eh, macho! No me sale lo del triángulo círculo, tío A ver si es equivando ¡Se하고 un bit de slash! ¡No me sale lo del triángulo círculo! ¡Yes! ¡Ahí! ¿Hasta dónde se extiende todo esto, tío? La muerte se acerca Estoy a solas en este lugar oscuro Me siento como un crío abandonado en un lugar alejado de Madre Esfera ¿Es que su gracia no llega a las profundidades? Madre Sí, será lo mejor Esto lo hace automático, ¿eh? Estamos muy cerca de la señal alfa Parece que el nativo alfa está al final de estas escaleras Hostia Otro legado Legado del segundo escuadrón aéreo Vamos a comprobarlo Quizá por fin podamos resolver el misterio de ese último legado Espera, un momento Reproducirlo aquí provocaría al resto de nativos Tranquila Tendremos tiempo de revisar el legado después de recuperar el núcleo alfa Sí Por ahora Deberíamos centrarnos en el nativo alfa Lo guardo yo Vamos Pero no lo vamos a ver Tengo puntos ya de... Sí Pues chavalas Chavales Eso no me sale, tío Tengo que hacer triángulo-círculo Triángulo-círculo a la vez Es que no me sale No sé, tío Ala Rama de supervivencia Completada Arm Rama de ataque Completada Me falta la rama beta Y empezar con la de estallido Uh Nice Uh Nice Mira, me voy a comprar este para quitármelo de en medio Porque llevo sin creármelo desde que lo conseguí, ¿sabes? No, no Ahora me quedan estos dos Tres módulos más Y completado el dron Eso sí Me voy a sentar primero Cuidado, menos mal que lo he visto Otro de vida O sea, esto es el origen de la contaminación ¿No? ¿Y quién? Está ahí colgado O colgada ¿Qué haces? ¿Ibi? ¿Ith? Eh ¿Qué haces? Mira Hay algo que cuelga Sí, pero no sé quién es ¿Quién es? ¿Está aquí? No me lo creo Pero si la mataron ¿No? ¿Cómo? Puedes estar aquí La señal alfa está aumentando ¿Ith? Es un nativo alfa Taki es un nativo alfa ahora Pero si está bien No parece Pero si no parece corrupta Ni nada Está aquí Cuidado con esta, ¿eh? Cúrate Cúrate Hostia, es rápida ¿Eh? Y yo lo llego, tío Me cago en sus muertos Cúrate Me estoy curando demasiado ya ¿Eh? Joder, macho ¿Qué cojones? Ah, te lo llego ¡Suscríbete! Madre de Jesús Su punto débil Vale, sí Sí está corrupta, sí Sí está corrupta, sí Tiene los putos tentáculos Dios ¿Has tirado la espada, Eve? Vaya espaldazo que ha pegado Segunda fase ¡Hostia! ¿Ahora quién es? ¿Malenia? Mano Jajajaja ¿No? ¡Mierda! ¡Tu puta madre! Me quedo sin bala. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Segame! Le ha arrancado el corazón este El núcleo Se lo acabo de arrancar Claro, donde tenía el brazo Donde el brazo lo tenía cortado ¡Hostia! No me jodas que se me muere otra vez Uy, estaban juntitas Tío, como fuera su novia Sé que es su maestra, pero... A ver, parece como que estaban juntas, ¿no? En plan, estaban de novia La brazo... Mis recuerdos Madre, espera Envíaselos, por favor Está llorando, ¿eh? Hostia, se ha muerto de repente, loco Te lo prometo Taki Que tus recuerdos sean... Eternos ¿Qué pretendían hacer con ella, los nativos? Hostias, claro Aquí... Ah, claro Como no he recogido nada Me lo dan... Aquí me ponen lo que he recogido del jefe Un núcleo de arma para aumentar el daño Equipo de expansión de estallido Equipo de suministro de combate Oro Nanoelemento extremo avanzado Y normal Material polimérico extremo avanzado Y normal Volvemos a Sion Automáticamente Un miembro del escuadrón aéreo Que llegó a convertirse en Sí Tengo ni puta idea, hermano A ver, también te digo No me he cio tampoco de este pavo, ¿eh? He hecho ciertas misiones secundarias Que ponían en duda A este tío Y hay gente Hay gente que ha visto a este tío Secuestrar gente Y cosas así El del principio Pero, ¿por qué? Puedo percibir el odio Pero no la fuente del origen ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? Es bastante habitual Que los nativos Estén en conflicto Con los humanos Pero esto... ¿Puedes localizarla? Todavía no está al alcance De mi enlace personal Venga, te tengo que traer otra hipercélula Lo mismo para el otro nativo alfa Necesitaremos Otra hipercélula Que casualidad ¿A dónde deberíamos ir esta vez? Al gran desierto, venga Esta vez la hipercélula está en El extremo oriental del desierto El abismo del Eguar Esta tampoco será sencilla Deprisa Sí Ahora se nos abre el desierto grande Taki Nos faltan cuatro nativos alfa Taki era la comandante Del séptimo escuadrón aéreo Y la más ágil De los registros de simulación De combate de la colonia Sin embargo Taki, nuestra antigua comandante Y amiga Ya no está con nosotros Y su forma desfigurada Vaga libre como nativo alfa Solo hay una manera de liberarla De su sufrimiento Taki se mueve con velocidad Para obtener una ventaja táctica Presta atención a cada uno De sus movimientos Taki puede atacar de muchas formas Como con golpes encaderados Contraataques y acelerones Busca siempre el contraataque más adecuado El arma de Taki Y la hoja de taquiones Tiene la capacidad de disparar Anillos de energía Ten cuidado aunque estés a gran distancia De algún modo Taki A quien se daba por muerta Aparece viva en el abismo de la matriz Pero contaminada por un núcleo alfa Vuelve a morir en brazos de Eve Y le deja su tarjeta de memoria Ya que lo que más quiere Es volver a las estrellas Me falta una contraseña Que es la del sitio aquel Y me faltan tres en la matriz Verdad oculta Al máximo Ya me he ganado este traje En verdad ¿No? ¿O cuál era el que he hecho? ¿Este no? No ¿Cuál era el que...? Joder macho Es que vaya de exageración ¿Cuál era el que he hecho? ¿Este era? No me acuerdo ya Ni cuál he hecho Ni cuál he fabricado Por cierto Tengo más misiones Vamos a ver de qué se tratan Como bien sabes por propia experiencia La lucha no es sencilla Por supuesto que lo sé Y lo encontraré Y cuando lo haya hecho Pagará por ello El tipo de error que no puedes cometer otra vez ¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Nada Vamos a prepararnos Para ir al Ewar Ven al refugio Cuando estés lista Se lo ha explicado Se lo ha explicado Se lo ha explicado Sí Sí A ver ¿Qué quieres tú? ¿Eres el ángel? Sí Tienes poder Por eso puedes seguir con tu misión sin abandonar A pesar de tus dudas Siempre dudo de mi capacidad de cumplir misiones Pero es lo que debe hacerse Es lo que tengo que hacer yo Por eso no me rendiré Ni más Ni menos Así es ¿Por qué dices eso? Soy un pecador Abandoné a mis camaradas para salvarme La pesadilla me atormenta El nativo lanzaba rayos por todas partes Fueron cayendo uno tras otro Como Volos Indefensos En ese momento Me daba igual la expedición Y mis camaradas Solo quería salvarte tú ¿No? Lo oculté en las sombras Y volví a Sion Mientras el capitán ganaba tiempo Soy un cobarde Que no puede ni vengar a sus camaradas Y quieres que yo me encargue de ese nativo ¿No? Esto tiene que ver con nativos Y no puedo ignorarlo ¿Hacia dónde iba la expedición? Las ruinas enterradas del gran desierto Un sitio horrible Llevo de tormentas Está bien Vale Y ahora aquí en este callejón Ahí Ah Por fin Desde el principio del juego ¿Estás bien? Vale Hay un montón de ositos Ya sé dónde me va a llevar esto Ya sé dónde me va a llevar Como está lleno de ositos El osito que vimos en el subterráneo Va a ser ahí Hermano Te estoy ofreciendo ayuda Eres un puto gilipollas Soy Yves Miembro del escuadrón aéreo Aunque ahora eso no significa gran cosa ¿Un ángel? ¿Y ahora un ángel me ofrece su ayuda? Supongo que es lo que me merezco ¿Por qué haces esto? Debe de haber pasado algo Yo tuve una hermana pequeña Cuando el cielo cayó Ella murió Y yo me salvé Una crueldad de madresfera Siempre he vivido con la tarjeta de memoria De esa niña Y luego Oí que había un sitio llamado Sion Cuando estábamos atravesando el gran desierto Escondí la tarjeta de memoria Dentro de un osito de peluche Quería protegerla Pero lo perdí Cuando fui atacado por un naitivo El oso se vio inmerso en una tormenta de arena Y lo arrastró Es He estado comprando el mismo tipo de osito de peluche A los carroñeros de por aquí Pero ha sido todo en vano ¿Ves esto? He buscado decenas Cientos Pero no hay señales de Jade Ha acabado todo Este es el castigo que merezco Jade Lo siento muchísimo Es todo culpa mía ¿Por qué puse algo así dentro de un oso? El gran desierto Tormentas de arena Un oso Ahora que lo dices Creo que vi un osito de peluche una vez En el escondite subterráneo de Madrid 11 En el gran desierto ¿Podrías comprobarlo? Por si acaso No tiene sentido Me merezco esto Es mi castigo No sé si es un castigo de madresfera O si podría ser obra de otros dioses Vale Hay que encontrar el peluche Otra misión aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Igualmente hay que ir al tablón de anuncios No te puedo dar el tesoro Jamás Encuentro el tesoro perdido Perdón Ah, es aquí arriba, ¿no? Perdón, 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 perdón Es aquí, es aquí, 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 aquí Es este hombre ¿Quién está asaltando mi tienda? Pero asaltando de queso, Plapón No te voy a vender nada Un momento Eso es, eres un ángel ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es lo más importante en esta maldita ciudad? ¿Los recursos? Sí, los recursos La energía, concretamente Los nuestros no se atreven a desviar energía de esta ciudad La única forma de hacer eso sería encontrar por nuestra cuenta algo que podamos usar ¿Qué quieres decir? Hay un viejo sistema de distribución en el gran desierto Un hipertubo, creo De todos modos, este no es un sitio al que podamos entrar sin más Un paso en falso y no podrás salir de allí con vida Algo hay, seguro Una fuente de energía Como una célula de fusión O quizá una hipercélula Ángel ¿Puedes hacerlo? Podría recuperar el tesoro del hipertubo Tú me ayudas, yo te ayudo Y ayudamos a Sion Si haces esto, todos ganamos ¿Todos? Me parece que tú eres el único que sale ganando algo ¿Ah? Adam Creo que no sería mala idea ir Vale Otra misión Seguramente sea para colocar Aquí esto Tengo otra misión aquí ¿Arriba o abajo? Abajo ¡Eh! ¡Calla! Me das una misión Bienvenida a la chatarrería Ángel Has vuelto Parece que nos vemos muy a menudo Bienvenida Y disculpa por el estado en que está la tienda Vale Primero voy a mirar la tienda Útiles Granada Sónica Esto Vale Equipo ¿Qué tienes? Potencia de ataque de la habilidad estallido Índice de crítico Mira, te lo voy a comprar ¿Vale? Todo Ángel ¿Qué pasa? No seas tímida Cuéntamelo Bueno Es que Obviamente Agradezco que hayas visitado Mi tienda Pero Tengo que pedirte un favor Adelante Sé que recuperar este maletero Ha sido muy peligroso Bueno No tanto Pero este próximo encargo puede dar todavía más miedo Es por tu hermana ¿Es eso? Sí Explorábamos la región septentrional del gran desierto Y un monstruo nos tendió una emboscada Huimos y después nos separamos Corrí entonces por el desierto y me dirigí directa a Sion Desde ese día El Capitán Mann nos prohibió terminantemente volver al gran desierto Ángel Te aseguro que mi hermana está viva Está perdida Nada más Solo necesita que la ayuden a encontrar el camino a casa ¿Podrías ir a buscarla por mí? Por favor Calla Eso Vale ¿La región septentrional del gran desierto? Sí Ángel Si vuelvo a ver a mi hermana de nuevo Será gracias a ti Dale Vamos a ir al tablón Más tarde Eve visitó de nuevo la chatarrería a hermanas Y supo que la hermana de Calla seguía en el desierto Sería demasiado cruel hacer oídos sordos A una situación tan trágica Lo que no sé es si hacer Estas misiones en... No sé si hacerlas en vídeo, tío Porque las otras, por ejemplo La de... Por ejemplo Las de... Las misiones de... ¿Cómo se llama esta chaval? Las misiones de Enia Hice una Pero... No hice... No os mostré la de las piernas Que era para... Que era otra misión de ella O por ejemplo Ya está, ¿no? No hay... Bueno, había... Una misión... De... La misión del Buda Que era como que un padre perdió a su hija No sé qué La del maletín Mira, la del maletín Creo que no la grabé entera O sea, sé La inicié grabándola Pero luego para completarla Ni siquiera que no la hice Ni en vídeo, ¿no? O sí No sé No tengo ni idea Ni me acuerdo, ¿eh? Ay, la garganta Voy a ver Siempre pienso Acosté a mi pequeña dormilona Susurrando palabras de amor Solo me queda la almohada En la que apoyé su cabeza La última vez Es esa Es verdaderamente un tesoro Que vale más que mi vida Vale Eh... Yo quiero ver Si podía hacerme Este ya de una puta vez Que parece que sí Siempre es un placer peinarte No, su pelo natural Es que me gusta que le caigan Esos dos mechitos Espérate que cuidado Que... Eh... Se ha actualizado A casi... Teniendo en cuenta Que a una tesora La almohada de su difunta hija El aparentemente Desagradable Kassim Parece ser alguien dominado Por los recuerdos de su hija Vamos a ir a entregar esto Ha cambiado el ritmo, eh De aquí He traído la medicina para la enfermedad de la arena Espero que... Espero que ayude a tratar la enfermedad de tu mujer Y esto también Sigue siendo muy persona Cinco Me he ocupado de las calaverizaciones Espero que no tengas más pesadillas ¿Dónde está el objeto? La fecha que Frank prometió ya ha pasado Solo hay un motivo por el cual un carroñero que se fue al gran desierto llegaría tarde Probablemente lo ha matado un nativo Necesito un carroñero que pueda recuperar los objetos que le pedía Frank Pagaré el doble de la recompensa que le prometí a él Encuentra el cuerpo de Frank en el gran desierto Es probable que sus pertenencias estén cerca No sé si será de ayuda Pero Frank usaba una ruta cercana al paso elevado Donde hay muchas cajas de explosivos Decía que las bombas eran más seguras que los nativos Sea como sea Deberías echar un vistazo por allí Esta petición no será fácil Hermano, es persona cinco Lo que suena Caza del acechador ¿Bastará con cinco? Vale Sí Sí Intenta restaurarla ¿Quieres que te ayude a arreglar un arma tan peligrosa? ¿En serio? Sí Es peligroso Si cae en las manos del enemigo Pero si cae en las manos adecuadas ¿No ayudaría a defender Sion? Claro que son los centinelas los que necesitan esto En cuanto a ti Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar ¿Cómo que no podré rechazar? No te hagas la dura Ayudará a los ciudadanos ¿No te parece? Y podrías pensártelo dos veces si ofrecieras de núcleo corporal raro como recompensa ¿Qué? ¿Dónde has? Con cuidado Ya sabes cómo va esto Si viajas hasta el interior del gran desierto Encontrarás algo muy peligroso Una torreta de guardia fuera de control Destruyela Y tráeme su juego de chips de algoritmo interno Voy a usarlo para restaurar esto No te supondrá un problema Vale Pero es por el pueblo de Sion No me interesan tus finanzas Trato hecho Es beneficioso para ambas Vale Y... No he venido en busca de cumplidos ¿Tienes algo? Es que a veces vendes información, eh Vale Hasta luego, Roxanne ¿Qué más? Aquí Espérate Tienda de artículos variados ¿Cómo? ¿Nueva tienda? Esto no lo he visto ¿Ahora vendes cosas? ¡Hostias! La luz que brillaba con tanta fuerza Ha desaparecido en la oscuridad La luz de la colonia La época gloriosa del universo ¿Qué más da que no podamos volver al pasado? No estaremos tristes Seguiremos en este mundo Y cantaremos a la madre Ángel aceptando lágrimas derramadas Cuando se olvide de la tristeza Del día en el que el cielo se vino abajo Cuando la sabiduría de la madre Está enterrada entre los escombros Cuando ya no se recuerde A los que se quedaron atrás Y cuando la supervivencia El olvido y la desesperanza sean uno Los ángeles descenderán del cielo Por un mundo mejor Desigualdad, opresión, inmoralidad Hay muchas cosas que en este mundo Que no pueden resolverse a golpe de voluntad Los combinaré todas con madre esfera Y las expulsaré con nuestra sabiduría unificada Así nació nuestra fe Bien Aumento la afinidad Más cosillas nuevas ¡Hostia! ¡El diseño de motero! ¡Qué guapo! Con la chaquetita ¡Hostia! Este está chulo también Libro de citas ¿Por el 2024? Sí Nuestra innovación es para la mejora de la humanidad Y la mejora de la humanidad es nuestro camino a la innovación Rafael Marx ¿Veis la luna? El ascensor olvitar puede verse justo debajo Aunque desde aquí quizá parezca un solo un palito ¡Y subo de nivel! ¡Olé! Ya tengo el máximo eso ¿Qué más me vendes? ¿Este mola? Mecánica de chatarra Bueno Este no me gusta tanto Anuncio de Eidos Company ¿Quieres saber quiénes somos? No solo pensamos Creamos una nueva forma de pensamiento Somos tus acompañantes Somos tus amigos Amantes Familia Siempre estamos a tu lado Marchamos sin cesar hacia adelante Hacia un futuro mejor Nada es imposible Y nada nos limita Eidos Company Líder en innovación humana Informe destrozado La sabiduría y el poder de Madresfera Le permitieron leer el futuro Y comunicó sus lecturas a sus seguidores Como un oráculo Intenté investigar a sus fanáticos Para desvelar la verdad Pero no lo conseguí Sin embargo Al final conseguí algún avance Que deja aquí Para ayudar a mis compañeros Que busquen la verdad Encuentra la cueva oculta En el gran cañón Y la cueva secreta En el gran cañón Encuentra los capítulos de la prueba Ahí olvidados Hay dos libros más en el desierto Y notas sobre el protocolo IF Segunda nota del carroñero Ian Sobre el protocolo IF Reconozco que los recuerdos del ángel Le faltaban Casualmente Algunos detalles relevantes No sabía nada De la historia previa De la guerra definitiva Ni de la antigua humanidad Se debe a que es un arma Que no tiene por qué saber Más de lo necesario Para su misión Bueno Tampoco es que sean Unas armas muy buenas Y no hacen más Que fracasar en su misión Tantas muertes Y fracasos en vano Llegados a este punto Querría preguntarle A la misma Madresfera Que narices Ha estado haciendo Estas décadas Para perfeccionar Su obra magna Que tus recuerdos Vivan eternamente Que encontremos la salvación ¿No parecen sandeces De Madresfera? A ver el banco de datos A ver los documentos Uh, me faltan dos libros Vale, vale, vale Más completito cada vez Aquí hay una misión Me voy a morir Un día de estos Estamos muy alto Si salto de aquí Moriré ¿Es mejor esto? Morir así O convertirse en la cena De un nativo De camino al oasis ¿Qué debería hacer? Oye Oye Deja de pensar Deja de pensar Con tanta negatividad ¿Qué pasa? Ángel Lo siento mucho No iba a saltar De verdad Qué vergüenza ¿Qué es lo que pasa? Ángel ¿Alguna vez Te has enamorado? ¿Qué? Ah Amor Yo Estuve enamorada Perdidamente No había obstáculo Que no pudiéramos superar Mientras estuviéramos juntos En nuestro viaje Nos atacó un nativo En algún lugar Del desierto De camino A Sion Él solo Quería Protegerme Pero Obviamente ¿No? Se hundió En las profundidades Del oasis Como una tonta Salí corriendo Sola Y Lo dejé allí Abandonado En el agua fría Me equivoqué No tenía que haber hecho Lo que hice La culpa Me consume Día tras día No podía Hacer otra cosa Que llorar Sin parar Dejar a Sion Solo de pensarlo Era peligroso Haces lo que haría Cualquiera Buscas el modo De sobrevivir Sola Sí Eso es lo que yo Pensé En ese momento Pero ¿De qué sirve Seguir viviendo Si no puedo Estar con él? La tarjeta De memoria Podría estar dañada Pasó mucho tiempo En el agua No pasa nada Aunque las memorias Se hayan perdido Ojalá tuviera Algún recuerdo Suyo Buscaré cerca Del oasis De verdad No me lo creo Gracias Si me haces ese favor Siempre estaré en deuda Contigo Muchas gracias No puedo garantizar Que vaya a dar con él No te hagas ilusiones Bien Otra misión más Uh ¿Qué me vas a actualizar Ahora tú? ¿Tienes buenas noticias? Sí Sí Eso es Bueno Ya he personalizado El dispositivo de Taki Así que Ya puedes usar Tanto el arma Como las habilidades De Taki De verdad Creía que ese tipo De cosas No eran posibles Es increíble Lily Taki se habría alegrado De ver esto Buen trabajo Modo Taki ¿Qué? Equípate el recuerdo De Taki La hoja de taquiones Para usar sus potentes habilidades La energía de Taki Se carga durante el combate Contra enemigos Atacar o derrotar enemigos Carga más energía de Taki Pulsa L3R3 Para acceder Al modo Taki Cuando la energía Está llena Es un modo furia La energía de Taki Se agota con el paso Del tiempo Tras entrar en modo Taki O cuando te atacan enemigos El modo Taki Finaliza cuando toda La energía de Taki Se agota O pulsando L3R3 Ten en cuenta Que las energías Beta o de estallido No se cargan Durante el modo Taki Además no podrás Dañar el equilibrio Del enemigo Es un modo Hiper furia ¿No? Por lo que estoy viendo Avísame Si necesitas algo Mira cuánto polvo Tiene Más daño No puedo crear ninguno Me faltan Solo dos módulos más Dos módulos y lo tengo todo El último desbloqueo El modo Taki Encima tengo habilidades Con L1 triángulo Círculo Tengo combos ¿Y esto qué es? Ah, no tengo L1 círculo Esto es el L1X Y esto es reducir El consumo de energía Taki Luego esto Es un escudo O sea, se puede hacer Un parry Vale, tengo el parry Y el esquive En modo Taki Tras un bloqueo perfecto Tengo que hacer esto Tal Tras un bloqueo perfecto Mantener cuadrado Y usar triángulo Vale, sí Es a comprar las habilidades Que tengo de normal Pero para el modo Taki Vale, vale, vale Igualmente voy a seguir con Esto de aquí Nada más, ¿no? Bueno, voy a hablar con Con él Para que se le quite el diálogo Acabo de caer Hemos olvidado el legado Que recuperamos en la matriz ¿Cómo? Es verdad Se quedó en el tetrápodo Voy a por ello Genial Revisémoslo Sinceramente Estoy preocupada Por saber sobre Es verdad No hemos leído el legado Es verdad Día 52 Tras la segunda inmersión Registro 5 Legado de Raven Soy la única superviviente La verdad La verdad siempre me decepciona Recopilé información De los registros Del laboratorio Y recuerdos De los soldados De la legión Siempre hemos seguido Las instrucciones De Madresfera Al pie de la letra Era nuestro faro De luz Nuestra salvación Nuestra diosa Sin embargo En realidad Madresfera Era una potente Inteligencia artificial Creada por los humanos Lo sabía hermano Hace mucho tiempo Hubo un ingeniero Llamado Rafael Marx Vaya Eidos Company Madresfera Trajo prosperidad A la raza humana Pero Parece que ella Cambió de opinión Cuando creó A los androidos Su propia obra Equivalente Tras ver los límites De la humanidad Y el potencial De los androidos Decidió que Ya no había cabida Para la humanidad Vaya Que casualidad Nuestro dios No es el de los humanos ¿Por qué? ¿Por qué adoramos A Madresfera? Ya no sé nada Cuanto más Sé más Preguntas Me hago Y todo Me confunde No se podía saber ¿Eh? No se podía saber Un ser Que fue creado Es una ía Obviamente Ay Con nuestras propias manos No Tú no Tú no Pero No entiendo Por qué querría Destruirnos Vosotros no sois humanos ¿Eh? Esta información Está repleta De errores Lo que contiene No es creíble Mentira Normalmente Las cosas solo existen Porque la gente Las hace Claro Como nosotros ¿Qué es sacrilegio? Esto es blasfemia ¿Cómo te atreves? Claro Perdón Escúchame Lleva razón El puto Adam Pero la verdad No tiene por qué ser buena Solo verdad Claro La gracia de Madresfera Es una ficción Al menos para los humanos Que quedan Para los verdaderos humanos Puede que tú también Llegues a sentirte así ¿Qué? Tú eres una fabricación Lleva Adam Tú eres una Androidos Nos falta mucha información Ni siquiera sabemos Si es cierto Acabo de pillarlo Androide Androido Tiene razón Necesitamos más información Adam Llévame al abismo De Levoire ¿Estás lista para salir? Preparativos terminados Vámonos Vamos a dejar el capítulo ya aquí ¿Eh? ¿Qué? 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 por supuesto si me tengo que recorrer el desierto entero vale Sion está por aquí ¿cuál es la misión mía? esta de aquí ¿no? sí abismo de levuar o sea sé que tenemos todo esto para recorrernos que es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo Raven fue la primera en descubrir la verdad pero la locura y la confusión la abrumaron tras averiguarlo vamos a hacer todas las misiones así que nada chicos, chicas, hasta aquí el capítulo de hoy y en el siguiente se vienen cuatro horas se vienen cuatro horitas va a estar apagado y tenemos que ir a la torre de solar ¿verdad? hay que ir a la torre hay que ir a la torre hay que ir a la torre solar parece que hay un problema con el suministro de energía el problema es que la torre solar está en medio de esa gran tormenta de arena ¿y qué hacemos? vale reinicia otra misión encuentra un centinela de hecho mira hay otra misión aquí hay para coger misiones mira la torre por aquí vale, 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 vale vale, aquí tenemos misiones tal mientras no vengamos aquí todo bien hacemos todo esto ti 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 y ya estaría parece más pequeño que el primer mapa así que nada chicos, chicas hasta aquí el capítulo de hoy de Stellar Blade en el siguiente se viene bastantes horas porque nos vamos a recorrer todo el desierto haciendo todas las misiones así que chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si no y ya sabéis si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal tan solo tenéis que darle like a los vídeos suscribiros compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de Stellar Blade hasta otras agales ¡Gracias!